Hola, mi nombre es Josefa Galvez y mi nombre es Martina Carrillo y les vamos a mostrar la Feria Gastronómica 2007 aquí en el Colegio Santa Joaquina Bebedruna. Aquí nos encontramos con la tía Irma. ¿Qué opinas sobre la Feria Gastronómica? Bueno, la opinión que tengo es la mejor, puesto que he visto un trabajo maravilloso de las niñas que participan en los diversos talleres de gastronomía que se desarrollan aquí durante el año. Ellas han respondido bastante bien, ya son muy responsables y se han abocado a la tarea que se les encomendó. Gracias. ¿Y cuáles son los objetivos de la Feria Gastronómica? Bueno, uno de los objetivos de esta Feria es mostrar a la comunidad de Druna el trabajo desplegado durante el año. También, digamos, uno de los objetivos del taller en sí es que ellas aprendan a ser, digamos, autónomas en el desarrollo de ciertas recetas. En general, son recetas simples, fáciles, que no revisten ningún peligro para su seguridad. Cuéntanos, Florencia, ¿qué están vendiendo en esta Feria? Yo estoy vendiendo quique de plátano. ¿A cuánto lo están vendiendo? 300. ¿Qué te costó más de hacer estos ricos, que se ven muy ricos? Me costó un poquito, ¿por qué? Porque conseguir los ingredientes es como un poquito costoso, porque cuestan harto. ¿Cómo encuentras esta experiencia? Muy bonita, porque las niñas aprenden y se incentivan. Bueno, mi hija vendió todo, así que está contenta, porque le fue bien en las ventas. Y no puedo decir uno de los platillos que han vendido. Pai de limón, calzones rotos, helado, quequitos, todas esas cositas. ¿Cómo encuentras que ha sido esta experiencia? Bonita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como... porque la gente aprende en gastronomía a hacer comidas y luego las presentan a los papás. Hola, ¿cómo están? Estamos con Matilda, una de las compañeras de periodismo, y estamos con su hermana. Y le queremos preguntar primero a Matilda que cómo te ha parecido la Feria Gastronómica. Hola, bueno, a mí me ha parecido muy divertida la feria. ¿A ti qué te ha gustado más de la feria y qué te ha parecido? Bueno, la feria es súper divertida, me encantó. Lo pasé súper bien, las niñas muy simpáticas y estaba todo muy rico. Y hoy nos despedimos comiendo los últimos quequitos en el Colegio Santa Joaquina de Medruna. ¡Adiós!